Hola, hola, comenzamos un nuevo... Hoy se habla Día Jueves, no queda nada para comenzar los Panamericanos y hoy tendremos un programa espectacular. Nos visita la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para conversar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la comuna de Providencia, también de mucha actualidad. Hoy en la mañana supimos de un secuestro en el norte de nuestro país. La opinión de Evelyn Matei es súper importante con respecto a eso, pero además, su lado B, ¿por qué la hace tan única? En instantes vamos a estar con ella. Bueno, y además también vamos a estar hablando sobre la importancia del día de hoy, 19 de octubre, porque se conmemora un nuevo Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, esta enfermedad que afecta muchísimas mujeres en nuestro país y en todo el mundo, que por supuesto con una prevención temprana puede tener un muy buen pronóstico. De esto vamos a estar hablando con una sobreviviente a este cáncer, pero también vamos a tener un contacto con Nico desde la Florida, porque ahí se están haciendo muchas actividades al respecto. Exactamente, y como decía Coté, no es fácil llevar esta enfermedad a cabo y vamos a tener en nuestro estudio a Gilda Ramírez, una sobreviviente, una resiliente del cáncer de mama que después de cuatro cirugías para salvar su vida, le dio un vuelco positivo a su vida, convirtiéndose a los 58 años en modelo de ropa interior. La vamos a tener hoy en su testimonio, aquí en Hoy se habla. Así es, así que comenzamos de inmediato, vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque ya tenemos a nuestro Nico Gutiérrez. Vamos a hablar de este Día Mundial de la Prevención del Cáncer, que es la principal causa de muerte en las mujeres en nuestro país. ¿Ustedes pueden creer que cada ocho horas está muriendo una mujer en nuestro país? ¿Producto del cáncer de mama? Esas son las aterradoras estadísticas. Bueno, la Corporación Municipal de la Comuna de la Florida está con un camión, con un mamógrafo, dando vuelta por su comuna para realizar exámenes preventivos y también para educar. Nico, estamos contigo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Exactamente, en este 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por qué es tan relevante, por esas cifras que tú decías, Ivette, se estima que en Chile al año mueren alrededor de 1.700 mujeres por esta causa. Por eso es tan relevante lo que hace la Municipalidad de la Florida durante todo este mes con actividades, con concientizar, educar y sobre todo con un camión como este que recorre los barrios para hacer una mamografía gratuita a todas las vecinas de aquí de la Comuna de la Florida. Lo importante es, ante todo, prevenir. Para conversar de todo eso, estamos nada más y nada menos que con el alcalde de la Florida, el alcalde Rodolfo Carte. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes, un saludo al estudio. Efectivamente estamos en un mes crítico. Estamos junto a la Secretaría General de la Corporación, Janet Fernández, a un grupo de mujeres que han sido pacientes nuestras. Hace 10 años compramos este camión en un experimento que en ese minuto pareció un poco loco, llevar un mamógrafo a los barrios. Han pasado 32.000 mujeres por acá y hemos descubierto 321 casos graves que hemos logrado salvar. Arrancar de la cara a la muerte a 321 mujeres, gracias a la prevención, gracias a haber descubierto a tiempo. Porque uno tiene que decirlo hasta la saciedad. El cáncer es una enfermedad maldita que cuando la escuchamos cerca nuestro nos aterra porque tiene el sinónimo de la muerte. Pero la realidad es que en el cáncer mamario, si se hace a tiempo, podemos derrotarlo. En este caso en particular, como te decía, han pasado 32.000 mujeres en todos estos años y al menos 320 casos hemos logrado derrotarlo. Ahora bien, como el tiempo pasa, hoy día tenemos que dar un siguiente paso y junto al Observatorio del Cáncer Mamario, que es una creación de un grupo de médicos, estamos tratando de encontrar toda esa cifra oculta, negra, de mujeres que no están siendo tratadas, que hoy día tienen cáncer y no lo saben. Y algunas que tienen cáncer y no tienen la cobertura del GES, que les garantiza, por ejemplo, no solo la cirugía, sino también la reconstrucción mamaria. Nosotros además como municipalidad, hace ya por lo menos cuatro años, como única común en Chile en realidad, nosotros garantizamos que una mujer floriana que ha tenido una mastectomía, que ha tenido la estirpación de una glándula mamaria, la municipalidad le cubre la reconstrucción, de modo tal que vuelva a tener su pecho normal, que pueda verse al espejo, porque de verdad, yo no los veo muchachos desde acá, solamente escucho el audio, pero fíjense que uno de los primeros casos que vimos fue uno de los primeros casos que vimos fue una mujer que era consagrada, una monja. Y más de alguien dijo, bueno, pero si ella no tiene vida íntima, es solamente una mujer consagrada, error. Da lo mismo, la mujer tiene derecho a mirarse al espejo y reconocerse completa, quererse, querer su cuerpo, y reconstruir parte de ese cuerpo perdido es fundamental por la dignidad de las mujeres. Entonces en este mes, nosotros reafirmamos este compromiso, y hoy día hemos dado otro paso adicional que queríamos compartir con el programa. Cuando se produce cáncer mamario en mujeres de menores de 40 años, es súper importante hacer un examen genético, por la posibilidad de que haya un rasgo hereditario hacia sus hijas. Eso vale alrededor de 400 mil pesos mandar el examen a Estados Unidos, un examen de salida que te permite determinar si tú como enferma de cáncer puedes transmitirle genéticamente a tus hijas la enfermedad. Hoy día hemos firmado un acuerdo, de modo tal que las mujeres que tengan esta enfermedad y que sean menores de 40 años, la municipalidad cubre este examen, de modo tal de proteger a todas sus hijas e hijos en el evento que puedan tener esta enfermedad. Eso es lo importante de las actividades que están realizando, quiero sumar también a la Secretaria General de la Corporación. Señor Nicolás, te quiero entregar el símbolo que es importante, porque esto es importante que toda la sociedad completa estemos con la concientización respecto a la prevención del cáncer de mama. Buenísimo. Yo le quería preguntar, porque además de esta información y todo, que es tan relevante para las mujeres de la Florida, hay muchas actividades. Hoy día mismo hay una Zumbatón más tarde. Hay muchas actividades para ir un poco congregando a las mujeres y dejando este mensaje. Bueno, a través del alcalde nos ha pedido también que esto se desarrolle a través de toda la comuna, lo que es lo informativo y también nosotros tenemos lo que corresponde a distintos talleres, que se llama Tiempo para mí, que bien decía el alcalde que es relevar a la mujer en el rol más importante, porque tenemos distintos roles. El más importante es el de ella, el ser mujer, y por lo tanto estamos con el tema de prevención de cáncer de mama. Actividades también comunitarias. Y estas Zumbatones que tú dices simplemente son para relevar solamente el tema de la importancia y se puedan inscribir para hacerse el examen, también las motivamos para hacerse el examen. Nadie hace una Zumbatón si no hay una inscripción previa, obviamente, eso, así las tenemos que poner. Perfecto. Iber, te escucho. Sí, si me permite preguntarle al alcalde que está ahí, bueno, primero queremos felicitarlo de todo corazón. Pero es tan importante lo que está haciendo alcalde en su comuna que me gustaría saber si usted ha tenido contacto, por ejemplo, a través de la Asociación de Municipalidades de Poder, llevar esto a un plan nacional. Creo que este tipo de alianzas que usted está haciendo es muy importante y quizá usted podría convertirse ahí en el abanderado de esta causa para todas las mujeres que hoy día a usted lo tienen en la comuna de la Florida entregándole todos estos beneficios, pero quizás podría ir mucho más allá y hacerlo como un plan nacional. Iber, te agradezco mucho las palabras conceptuosas que tú acabas de dar, pero esto no es mérito mío, en primer lugar. Esto, lo que hacemos, lo hacemos con la plata de todos los florianos. Sin duda. Y hay que acabar con la costumbre de agradecerle al alcalde, al senador, al ministro o al presidente. Este es el derecho que tienen las chilenas por nacer en Chile, y en el caso de las florianas por vivir en la Florida. Pero, perdón, alcalde, perdóneme que lo interrumpa, pero acá hay un tema. A veces están las lucas, está todo, pero no hay gestión. Para llegar a lo que está pasando hoy día tiene que haber gestión. Entonces, por eso le digo, usted ponerse de acuerdo y llevar quizás la bandera para un plan nacional a través de la gestión que ustedes ya están haciendo. No, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que yo he aprendido en todos estos años de alcalde, en mi último año como alcalde de la Florida, es una de las cosas que uno quisiera dejar como comillas legado, es que los ciudadanos nunca más les den la gracia a un político por hacer su pega. Tenemos que poner los recursos a disposición de los demás, y particularmente cuando estás salvando vidas. Cuando tú salvas la vida a una mujer de 40 años, 45 años, estás permitiendo que los niños crezcan con su mamá. Entonces, es una cuestión de una humanidad básica a la cual todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora, esta iniciativa nosotros la hemos transmitido en el contexto de los alcaldes, y hoy día hay muchos camiones mamógrafos en Chile haciendo esto mismo, pero claramente, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, falta un paso siguiente. Ahí tú tienes razón, Ivette, y ojalá lo podamos tomar como una política pública. Que el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno, no le diga a la mujer, mira, te salvé la vida, ahí tienes la operación, que te significó una amputación de tu glándula mamaria, tiene que ser el trabajo completo. La reconstrucción es fundamental, porque es un tema de cariño, de respeto por la mujer. Yo siempre me pregunto, si la extirpación de testículos de hombres fuera tan masiva como es la extirpación de glándulas mamarias, alguien estaría discutiendo siquiera que es un derecho a reconstruir una glándula mamaria a una mujer. Es esencial, en esta época que estamos recuperando la dignidad de las mujeres, que se entienda que una mujer víctima de cáncer requiere la recuperación integral. No solo haber derrotado a la enfermedad, sino también poder mirarse al espejo con el mismo cariño de siempre. Alcalde, le queremos agradecer a todas las vecinas que están acá, por estas buenas noticias en este Día Mundial contra el cáncer de mamá. Y acá con el... Ah, Yami quería hacer una pregunta, perdona. Sí, sí, se podía, cortita. No, no, preguntarle al alcalde si con esta implementación, esta campaña que están haciendo, que me parece muy buena, si va la gente finalmente. Porque muchas veces pasa que tienen estas iniciativas y la gente no va. Por eso también tenemos tantos casos de cáncer de mamás en Chile, porque pasa por no ir a control. Te agradezco un montón la pregunta porque hemos dicho dos cosas. Una, que acabamos de acordar con el observatorio del cáncer mamario, la posibilidad de empezar a hacer exámenes genéticos a las mamás más jóvenes que están con un problema de cáncer mamario, para evitar la transmisión hacia sus hijas por el contenido genético. Eso va a ser muy innovador y para eso necesitamos que la gente se acerque. Y Janet Fernández, la secretaria general, ha recibido la instrucción de que adquiramos un segundo camión este próximo año. Debemos votar de tener dos camiones dando vuelta a la comuna porque es fundamental que a la gente le pierda el miedo. Para los hombres es difícil entender lo complejo que es este examen. Aprietan esa parte tan delicada de la mujer, es incómodo, pero tienen que hacerlo. Esa es toda la diferencia entre vivir y morir. Nos hemos encontrado muchos casos de gente que en la feria se encontró con el camión, fueron a sus compras, la pensaron, la dudaron, lo hago, las tuvimos que convencer, saltó el examen y hoy día están vivas. No hubiesen tomado asesión, no estarían en el consultorio. Es la salud de mí. Es el tema, la detección temprana. Janet, alcalde, un millón de gracias. Las vecinas también, un millón de gracias. Bueno, y hoy día a las seis de la tarde, Zumbatón. La primera Zumbatón por esta prevención contra el cáncer. Solo las mujeres que estén inscritas, ¿no? No, no, no. Todas las mujeres hoy día las Zumbatón y las inscribimos a todas inmediatamente. Ah, las inscriben a mí. Excelente. Desde la feria nos despedimos, chiquillos. Gracias, Nico. Y al alcalde también. Y al alcalde, sí, qué buena iniciativa. Y estamos ahora con Gilda Ramírez, como les habíamos prometido, una sobreviviente a esta terrible enfermedad que es el cáncer de mama. Bienvenida, hoy se habla. Queríamos preguntarte desde el lado humano, porque siempre tenemos médicos especialistas, pero queremos saber desde mujer a mujer, ¿cómo se sobrelleva esto? ¿Qué pasó cuando te enteraste que tenías cáncer? La otra vez hablaba con una de mis amigas, que cuando tú me dijeron, ¿qué hiciste? Me dijo, me bajé un vaso de whisky, que ella no toma, porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo sobrellevaste este momento? ¿Qué se hace? Primero, gracias por la invitación. Hola a todos. Antes de contestarte tu pregunta, quiero mandarle un saludo cariñoso a muchas mujeres que en este momento están en las clínicas, en los hospitales. sometidas a cirugía o con sus terapias de radiación o de quimio. Un saludo afectuoso sobre todo para sus familias y las familias de aquellas que ya no están con nosotros. Un tremendo y caluroso saludo de parte mía. A ver, mira, cuando yo supe la noticia, en realidad me la imaginé, porque yo estaba sola, mi marido estaba de viaje, mi hija acá en Santiago, y solo veo que suena el teléfono y dice radióloga. Y ahí dije, yo estoy lista. Espérame, esto fue previo a un control normal. Yo había ido a hacerme mi control de todos los años, porque yo... No tenías ninguna sospecha, no habías palpado nada. No se palpaba nada, ni siquiera el médico lo palpaba. Nadie lo palpaba. Nada. Yo ahí fui a hacerme mis chequeos normales y el doctor me dice, ya veamos a ver qué pasa, vamos a ver el resultado, porque yo no palpo nada. Y cuando me llamó la radióloga, yo dije, esto es cáncer. Al tiro, porque la radióloga no te va a llamar a otra cosa. Y claro, efectivamente era para decirme que tenía que someterme a biopsia. Me sometí a biopsia. ¿Y cómo fue cuando contestaste ese llamado telefónico? Tiro, le dije, doctora, resuma nomás. Me dijo, bueno, tienes que venir a biopsia. Yo le dije, es cáncer, ¿cierto? Es que no sabemos, tenemos que hacer la biopsia. Es la confirmación, básicamente, ¿no? Exacto. Claro. Así que, biopsia, y de ahí yo ya estaba entregada. En ese momento fue como mi minuto para yo... Mira, fue como que sentí mucha pena, pero pena por mi gente. Por mi hija, mi marido, mis padres, que son adultos mayores, que deben estar viéndome. Y por mi círculo, por mis amigos. Yilda, perdona, pero esa pena que sentías tú en el momento de ser diagnosticada, es porque a uno le dicen cáncer igual a muerte. Sí, al tiro. Muerte, muerte, al tiro. Es porque esa sensación existía en ti, que yo creo que es la que tenemos mucho. Al tiro, y desde ese momento, al tiro, hice el clic y dije, no, yo no voy a permitir un segundo, ni pena, ni dolor, ni miedo. Nada, nada. ¿Cuánto se tarda la biopsia, el resultado? Sí, eran como 10 días, 15 días. Ojo, son los peores 10 días de la vida, me imagino. Y Kilda, además, tú eras instructora de yoga. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te ayudó un poco cómo a pasar un poco esta periodo? Mucho, me ayudó mucho, mucho. Porque yo entre cirugía y cirugía, porque a todo esto, después de la primera cirugía, terminamos todos muy contentos. Bueno, fue... Todos los sacamos. A los 15 días mal a la biopsia. Solamente de una mamá. ¿De una mamá? El médico que me operó, mi oncólogo, él ya me había estirpado el útero a los 45 años. ¿También por lo mismo? Mira, me dijo que era una bomba de tiempo. Me dijo, lo sacamos a tiempo y ya. Entonces, yo por eso que... ¿Tienes antecedentes familiares de cáncer? Ninguno, yo soy la primera en la familia. Mira. Guau, qué importante lo que acabas de decir. Porque uno siempre está, uno siempre dice, como tengo antecedentes de cáncer, me tengo que controlar. Pero, ¿te toca? Sí. Quizás puede ser la primera. Nos llevaba una generación. Era la primera y además nos llevaba el pava. Perdón que corrija algo que tal vez, que después nos puede ayudar la misma gente. Tengo entendido que si tienes un papá que sufrió de cáncer de colon, ahí sí es hereditario. De hecho, a los hijos, porque mi padre falleció de eso, y nos piden que a los 40 años sí o sí te tenés que hacer la colonia. Todos los cánceres pueden presentar que tú tengas tus generaciones en el fondo. Alguien puede hacer cáncer, todos. Pero dicen que no es hereditario, finalmente. Entonces, yo ahí estoy un poco confiabilidad. Es que el porcentaje, seguro que se lo he entendido, el porcentaje no es tan alto, pero evidentemente ahí hay un tema genético en que tú puedes heredar. Siempre se ha hablado que el 10% es hereditario y el resto son factores externos. Y esos factores externos, fíjate que a mí me tocó en una oportunidad entrevistar a una chica que ella era de medicina holística. Ella decía flores de Bach, etc. Y ella tenía un grupo, que no sé si existirá, en Viña del Mar, donde ella estudió el cáncer de mama. Y decía que el cáncer de mama, de la mama izquierda, no sé si lo escuchaste. Ya, la mama izquierda eran mujeres violentadas psicológicamente por infidelidad, qué sé yo, etc. No necesariamente violencia física, sino que violencia psicológica, desde la infidelidad, etc. Y el cáncer en la mama derecha era la superwoman. A mí nada me afecta, yo todo lo puedo. Entonces, y en este grupo se empezó a estudiar esto. Y a mí me pareció tan interesante, que en realidad empecé como a leer un poquito de esto. Yo no sé si tú, que además estás en el mundo del yoga, porque hay muchas mujeres hoy día con cáncer que se acercaron al yoga. Sí, sí, mucho, mucho. Yo tengo varias alumnas. Y así que, como te decía, a mí me ayudó muchísimo, porque obviamente salió mala la primera. Digo obviamente porque yo me esperaba, me esperaba todo lo que venía. Salió mala la primera biopsia, fui a los 15 días de nuevo a pabellón y salió mala de nuevo. Chuta. Entonces, el médico me dice, vamos a tener que sacar todo. ¿Qué pasa ahí como mujer cuando te van a, te extirpan tu mamá, izquierda fue, si te he entendido, y pasa esta operación y te vuelves a enfrentar a esta nueva Gilda con una pechuga menta? Exacto, sí. Porque después te ponen una silicona, pero tu pezón lo tienen que rearmar, no sé si... Lo perdí. Lo perdés. Pero que además eso te lleva al camino del modelaje a la larga, ¿no? Sí, mira, bueno, uno queda, en el caso mío, sacaron todo y quedas plana, 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 nada, nada. Entonces, la impresión, cuando me levantan al otro día y me dicen, vamos a ir al baño, qué sé yo, y te miras al espejo y estás plana, de un lado encima. Pero fíjate que yo lo único que hice, me miré y dije, ya, la hice, la hice. Ya no está, está afuera. Había que hacerlo, había que hacerlo, como diera lugar. Entonces, de ahí, yo nunca perdí el ánimo, jamás. ¿Y por qué te hizo dar la vuelta y ver estas imágenes estupendas que te vemos, ordenando, orgullosa de tu cicatriz? Sí, mira, es que sabes que yo lo tomé como un enemigo. ¿Ya? Y es que este es un enemigo y lo tengo que estudiar. Y estudié y leí, y dije, ¿por dónde lo tengo que atacar? Y yo sabía que si yo bajaba un poco mis defensas, me iba a ganar él. ¿Qué recomendación le darías a esas mujeres que hoy día están enfrentando un cáncer? Tú, que estudiaste tanto de cómo combatirlo. Mira, primero, la aceptación. Hay que aceptarse. Hay que quererse. Porque si bien te estirpan, en el caso mío que fue un útero, el útero, una mamá, no te están estirpando las neuronas, no te estirpan los sentimientos, no te estirpan los valores. Entonces, sigues igual queriendo, amando con tu gente, con los tuyos, sigues siendo igual de femenina. Y primero les diría eso, conózcanse, acéptense y trabajen este cuerpo nuevo que tenemos. Porque es un cuerpo nuevo que hay que aceptarlo y hay que quererlo igual. Entonces, claro, ustedes dicen, me veo ahí, yo también me miro y digo, bueno, ya me tomé las fotos. Ay, me encanta. Gilde, ¿y en qué proceso estás? ¿Totalmente recuperada? ¿Tienes que controlarte cada tiempo? Sí, llevo recién dos años. Bueno, casi yo diría, bueno, todas las operadas de cáncer, de mamas, tomamos el famoso tamoxifeno. Y en el caso mío son por cinco años, llevo recién dos. Y estoy con controles muy seguidos porque me encontraron unos hallazgos al otro lado. ¿De la otra mamá? La otra mamá, gracias a Dios, incluso tenía una colección de ropa que he de filar y nadie lo notó, pero yo tenía mi pechuga muera entera. Y gracias a Dios salió bien y no hay nada ahí. Pero estoy recién con dos años, sí. Bueno, pero estamos casi en la mitad del camino. Sí, estoy feliz y tengo un grupo maravilloso de gente, mi marido, mi hija, mis amigos que están ahí pendientes, mis padres, dando mucho, mucho ánimo. Mi marido se hospitalizó conmigo. Ay, qué amor. Se hospitalizó, todas las cirugías estuvo conmigo, yo estaba en época de pandemia, estábamos, entonces... Gilda, gracias por venir a compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a vos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Gilda, muchísimas gracias y quiero aprovechar de dar unas informaciones cortitas porque a partir además desde este año, en abril, desde ya no se necesita una orden médica para poder hacerte la mamografía. Además de eso, quienes estén en FONASA pueden hacerse una mamografía con copago cero en el sistema de salud público y además las mujeres entre 50 y 69 años se pueden hacer una mamografía gratis cada tres años. Son informaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo en octubre, pero también a lo largo de todo el año. Y también tengo para ustedes una recomendación porque nada mejor que para el día a día aprovechar los beneficios de la proteína con Lonco Leche Protein, que te entrega energía, saciedad y recuperación muscular para darlo todo. Conoce la variedad de sus productos, como sus explicitas leches y sus variados sabores de yogures, leches cultivadas y leche en polvo. Motívate, persevera y supérate junto a Lonco Leche Protein, el sabor de darlo todo. Un aplauso para Lonco Leche. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre la historia de Alberto Abaza. Él es nadador paralímpico y estuvo junto a nuestro querido Nico. Seguimos en la ruta cada vez que da menos. Estamos a solo días de comenzar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Y nosotros seguimos con esta misión de querer conocer a la mayor cantidad de deportistas del Team Chile posible. Hoy día estamos con Alberto Abaza, él es nadador, tremendo personaje del deporte nacional. Alberto, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias a Dios, con todo. ¿Cómo estamos para enfrentar a estos Panamericanos, esta fiesta de los Parapanamericanos 2022? Wow, la fiesta más grande del continente la vamos a ir acá en nuestro país, así que estamos con todo. Un full motivado, muy contento, va a estar la familia, va a estar la gente que nos quiere, que nos apoya. Ustedes, los periodistas, así que nada, tenemos todo para poder hacer una linda fiesta. Ese es un tema súper importante, ¿no? Todos los deportistas me dicen, el hecho de que esté mi familia, de que de repente los deportistas, la familia no los puede ir a ver a las competencias, porque esta es la familia, que están los amigos, que todo acá influye, ¿no? Sí, totalmente, es un golpe anímico tremendo. Vamos a ser de local por primera vez en la historia. Por mi caso, ha ido mi hija a verme, por ejemplo, a Fuego Olímpico, a los Parapanamericanos de Lima, gracias a Dios. Pero ahora que puedan estar todos tus amigos, y no solo los amigos, sino que la gente que quiere ir a ver la natación, va a ser un golpe anímico tremendo. ¿Cómo es el día a día hoy día? ¿Son hartas horas de entrenamiento? Sí, nos levantamos y llegamos a las 4 de la mañana, todos los días, a hacer 3 de entrenamiento, mañana, tarde, noche, entrar medio en gimnasio y aparte trabajar, entonces, y ser papá, así que no, pero disfrutándolo. Yo creo que todo se puede hacer con ganas, con alegría y con amor. ¿Sientes que llegas en un buen momento para esta competencia? No, pero yo siento que lo vamos a hacer en un buen momento. Creo que estar en uno es una decisión, es como amar, amar es una decisión de uno, no es un sacrificio, porque uno no hace un, como decir, por obligación. Si bien hay un esfuerzo mayor, pero no es una obligación, así que vamos con todo, sino para qué. Alberto, por último, ¿qué te parece que la relevancia que tiene, como se va a estar mostrando estos juegos, no solamente a los Panamericanos, sino también a los Parapanamericanos? Sirve también como para demostrar que ustedes están ahí dándole, 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 ¿no? Como que darle la importancia que tienen. No, tremendo, o sea, la labor que hacen ustedes como la comunicación es genial. Santiago 2023 va a dejar un legado deportivo, social y cultural más allá del deporte. Lo vemos con las viviendas, con los accesos a los niños que van a tener el deporte. O sea, cuando un niño, imagínate, iba a conocer la pelota vasca y que hoy va a poder hacerlo, que va a poder jugar tenis en los recintos del Estadio Nacional, la nueva piscina, va a tener dos piscinas. Creo que es un legado tremendo para todos los niños y eso es lo importante que va a marcar Santiago 2023. Invita tú mismo a la gente que no se puede perder estos Juegos Parapanamericanos 2023. Bueno, le invito a todos a que no se pierdan estos Juegos Parapanamericanos y Parapanamericanos 2023 y a darle con todo, si no, ¿pa' qué? Eso es, a darle con todo, si no, ¿pa' qué? La meta está cada vez más cerca. Nuestros deportistas tienen todo lo que necesitan para hacer historia. Porque Mitsubishi Motors es el motor oficial de Santiago 2023. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Este aplauso para uno de nuestros auspiciadores, por supuesto, que nos va a estar acompañando para estos Juegos Parapanamericanos que oficialmente comienzan mañana. A eso de las 19.30 comenzamos la transmisión de la tarde, pero mucha atención, porque en la mañana comienzan los Juegos Propiamente Tals. 10.30 a.m. de la mañana, nuestra primera transmisión de los Panamericanos que se viven todo el día y todos los días por las pantallas de TVN. Nos vamos a un corte muy, muy breve. Y al regreso dicen por ahí que no le gusta mucho el apodo de la Dama de Hierro. Sin embargo, la compararon muchas veces. Vamos a conocer mucho más de nuestra queridísima alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa de la Comuna de Providencia. Y, por supuesto, también le vamos a preguntar todo lo que usted quiere saber. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. En Indiza responde, tenemos la siguiente. ¿Prestarse para dormir mejor? Escuchemos. Nos contesta el doctor Roberto Arias, otorrino, laryngólogo de Clínica Indiza. En general, la actividad física debería realizarse en la mañana para mantenerse nosotros en forma activa y sentirse mejor, pero no realizar actividad física muy tarde, puesto que eso lo va a dejar activo y no va a tener un sueño tan reparador. Gracias, doctor Roberto Arias, otorrino, laryngólogo de Clínica Indiza. Recuerden que ustedes también pueden enviar sus preguntas a nuestras redes sociales. Vamos con el consejo de Yari. Sí, Bet, porque sabías que todos los miércoles Farmacia Snob está con la campaña Green Sale. Encuentra todas las ofertas de hasta un 70% de descuento en todos sus locales, desde Arica hasta Punta Arenas. Así que aprovecha los miércoles para cuidar tu salud y la de tu familia con vitamina, con médicos naturales, medicamentos naturales, alimentación saludable y mucho más. Todo para tu bienestar integral. Y encuentras productos como este que tengo en la mano, un shampoo de ortigas maravilloso con un descuento de hasta el 70% de descuento. Así que prefieres productos naturales, prefieres Farmacia Snob, porque yo te quiero naturalmente. Atento que llegan los precios de mayoristas a Unimark con ofertas que salvarán tu bolsillo. Detergentes Rinso Doit Pack, 2,7 litros, a 4.990 pesos cada uno. Ahorras 2.400 pesos. Y además, leche, loncoleche, silactosa entera, descremada o semidescremada, un litro, a 1.090 pesos cada una. No dejes pasar esta tremenda oportunidad. Unimark, el supermercado de todos. Y a continuación vamos a tener una tremenda conversación con alguien que hace tiempo teníamos ganas de que nos acompañara. Acá en el Hoy se habla, habíamos tenido contactos a través de móviles, pero por fin la tenemos acá porque vamos a estar conversando no solo sobre la contingencia, sino que también sobre su lado más humano. Así que démosle la bienvenida a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Bienvenida, alcaldesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Alcaldesa, qué gusto. Un gusto estar acá. Un gusto también que por fin nos acompañe. Y ha estado bastante noticioso Providencia esta semana. Sí. Como siempre, tuvimos el tema de los rayados, pero también hoy día la toma con los pobladores de la Armida. ¿Cómo se lo está tomando eso? La verdad es que fue bien increíble porque hoy día en la mañana me despiertan con un llamado telefónico bastante temprano para decirme que se estaban tomando el parque Balmacea y que llegaban varios buses y con carpas. Y yo dije, ¡ah! Así que obviamente empecé todos los contactos con carabineros, con la delegada presidencial, que debo señalar que se ha portado siempre muy bien y también carabineros. Pero después me llaman de un número que yo no conocía y no sabía quién era. Y bueno, yo dije a lo mejor alguien que... Y me dice, alcaldesa, yo soy... Se me olvidó el nombre porque era en la mañana. Y yo soy el dirigente de la toma. Ah, chuta, directamente. Entonces, y le quiero decir que en realidad es una toma simbólica y pacífica. Entonces ya me bajaron un poco los... Porque es partir así la mañana, te quiero decir que... Entonces, y quería preguntarle si usted nos podía ayudar a hacer un contacto con el ministerio. Yo supuse que era el ministerio de la vivienda. Así que, pero yo le dije, ¿pero ustedes van a cuidar el área verde? Porque la verdad es que tenemos muy pocas áreas verdes en Chile, en Santiago. Y nosotros realmente tratamos de cuidarla porque mucha gente en Providencia vive en edificios. Pero además tenemos mucha gente que viene a trabajar, que viene al médico, que viene a comprar, etc. Y que al final necesita un poquito de respiro, salir de la oficina, salir... Y ese área verde es algo súper importante para ellos. Entonces me dijo, sí, que se los vamos, que lo iban a cuidar, etc. Así que obviamente que me puse inmediatamente en contacto con la delegada. O sea, le estaban pidiendo que intercediera, digamos. Le estaban pidiendo que intercediera. Y la verdad es que al final funcionó toda la cadena. Y bueno, yo entiendo que hay problemas... A ver, los problemas de vivienda son muy serios en Chile. Muy serios. Están cada vez más. Hace 15 años atrás, una persona que en realidad ahorraba, sabía que podía demorarse, pero finalmente iba a llegar a una vivienda propia. Y eso hoy día está cada día más lejos del alcance, las tasas de interés están muy altas. En fin, además ha llegado un millón y medio de personas desde el extranjero, migrantes, etc. Por lo tanto también hay más presión. Así que el tema de la vivienda es algo claramente de lo que nos tenemos que preocupar, pero con mucha, mucha, mucha urgencia en Chile. Así que finalmente esto resultó bien, pero quiero decirle que los sobresaltos, o sea, ando cansado, amanecí cansado hoy día. Pero alcaldesa, yo me quiero poner desde el otro lado, porque quizá ahora todos los que salen a manifestar, yo voy a la comuna de Providencia porque la alcaldesa me va a hacer las movidas para poder llegar a las autoridades que tienen las competencias como para poder solucionar mi problema. Yo no creo que haya sido la zar que haya ido a Providencia. Evidentemente se podría haber generado una cercanía para ellos. No, yo creo que los culpables son ustedes, porque los canales en general están en Providencia. Yo estoy segura que querían mucho más a la prensa que a mí. Es un buen punto, es un muy buen punto. Así que no me eché la culpa. Alcaldesa, quería preguntarle sobre los rayados y la reapertura de este café tan maravilloso, el Café Litera. Fue uno de los primeros lugares que conocí cuando llegué a Chile, me enamoré de ese lugar. Y quería preguntarle por qué justamente se reabrió un día antes o dos días antes del estallido social. Porque queríamos realmente dar una señal de esperanza. Y de dar vuelta a la paz. Y de dar vuelta a la página. Fíjate que lo pensamos harto. Yo en realidad tuve mucho miedo cuando le volvimos a poner pasto y arreglamos la Plaza Italia. Y tomamos esa decisión de abrirla y todo el mundo nos decía, oiga, pero cuídela, cuídela, ponga, carabinero. Y la verdad es que no pusimos a nada. Y yo pensé que iba a durar cinco días y hasta el día de hoy está bien. Y no la han vandalizado ni dañado. Incluso han habido marchas y cuidan de no pisar pastito. Entonces yo siento, digamos, que en Chile se está volviendo a apreciar lo bonito, lo amable. La ilusión de que Chile vuelva a crecer, que volvamos a tener un poco menos de delincuencia. Que salgamos adelante. Y yo creo que es súper importante dar esa señal que tenemos que dar la vuelta, que tenemos problemas, muchos problemas que tenemos que resolver, claramente. Pero al mismo tiempo, esos problemas tratar de resolverlo lo antes posible, pero con paz. Pero yo recuerdo, alcaldesa, algunas declaraciones suyas donde usted decía que efectivamente, y no sé si se ha dado cuenta, de que en el estallido social, yo siento, y esto es una opinión personal, que se confundió o se justificó mucho vandalismo, con, no, es que en realidad la gente está cansada, quiere pedir sus derechos, etc. Y se justificaba a toda la violencia. Se justificó. Hoy día yo siento que eso ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado, Ivette. Lo que yo siento hoy día es que la gente sigue señalando, por ejemplo, lo de la mañana, ¿cierto? Que hay problemas graves, que hay problemas con... Bueno, la delincuencia es obviamente algo que a todo el mundo lo tiene chato, y el aumento del crimen organizado, y los homicidios, incluso estamos teniendo secuestros, cosas que antes en Chile no se veían. El asesinato por encargo, o sea, realmente son cosas muy crueles, que tenemos que luchar con mucha fuerza en contra de ellos. Yo, por lo demás, soy muy de la idea que cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, grupos de extranjeros que vienen nomás a delinquir a Chile. Yo soy de la idea que tienen que cumplir la pena, y al día siguiente de terminar la pena, fuera. Fuera de Chile. En ese sentido, Providencia es una comuna que igual... Yo soy vecina de Providencia. Ah, mira. Y le cuento que... Yo lo he contado acá, de hecho, la última vez que tuvimos contacto también lo mencioné. Afuera de la reja de mi casa me trataron de robar el celular, con este clásico lanzazo, motochorro. Y es algo que vemos súper regular quienes vivimos en Providencia, y quienes estamos en la calle, que no podemos tener con el teléfono en la mano. Lo mismo vimos que hasta Nicomazú la semana pasada le robaron su auto desde una calle súper concurrida. Así es. Y ustedes también están haciendo hartos esfuerzos como a nivel seguridad en Providencia. ¿Cuáles son esos esfuerzos que están haciendo ahora y que pretenden seguir haciendo a lo largo del tiempo? Lo primero es que nosotros instalamos muchas cámaras. Todavía seguimos instalando cámaras, todavía nos faltan. ¿Y funcionan? ¿Funcionan muchísimo? Funcionan muchísimo, básicamente porque nos permiten darle buen material a la fiscalía y lograr buenas condenas. Pero en muchos casos también, porque las personas que miran las cámaras ya tienen un ojo súper entrenado. Y dicen, uh, ese mira, mira, ese sospechoso. Yo lo miro y no le veo nada de sospechoso. Y al ratito está efectivamente cometiendo el delito. Disculpe que le quiero interrumpir porque justamente están las cámaras que yo sé que son súper importantes versus los descarados que vamos a ver ahí en imágenes que no le importan nada a las cámaras. Y casi que hacen un saludo a la cámara y roban y delinquen igual a cara descubierta. Sí, pero a eso los ingenieros los pillamos. Claro. Y finalmente, porque nosotros además hacemos toda la, seguimos toda la cadena. Después nosotros tenemos, esa por ejemplo era la zapa. Sí. La que anda con el perro. Esa es la que está cuidando mientras los otros. Ella avisaba si pasaba. Y ella avisaba si es que venía alguien. Porque se ve todo inocente. Con el perrito. O sea, yo la vi, cuando estábamos hablando nosotros, yo que le dije, no, ella no me me metería. Porque, bueno, uno no quiere acercarse a la gente que está haciendo algo que quizás no es indebido porque no sabe cómo va a reaccionar. Pero estar de espalda podría haber llamado, por ejemplo, mandar un mensaje de texto. No, no, sí, ella estaba cuidándolos y además se fueron juntos. Ah, ya. Así que... Pero, entonces, tenemos las cámaras y ustedes ven estas reacciones de cámaras. Lo más importante, además de las cámaras, es que todos nuestros vecinos conocen el 1414. Ya. Y conocen esos safe. Nosotros, por ejemplo, nuestros patrulleros ya llevan 750 detenciones en flagrancia este año. 750 delincuentes. Estamos hablando de seguridad ciudadana, de la comuna. De la comuna. 750. Y muchas de esas detenciones es porque algún vecino nos ha llamado y nos dice, oiga, está pasando en el Oxxo algo, entraron con violencia, algo está pasando. Pero andan con uniforme, pero andan con violencia. Llegamos y efectivamente eran delincuentes que se habían conseguido uniforme y los detuvimos a todos, etcétera. Hoy día me estaban contando que parece que va a tener una condena bastante alta una persona que además estafó a 76 alumnos de colegios de Providencia, pero no solamente los estafó quitándoles, digamos, el celular, sino que los, les decía que él era narcotraficante y que había un grupo de narcotraficantes que los estaba observando y que, en fin, o sea, los aterrorizó. Amenaza. Amenaza. Y los pillamos junto con carabineros y efectivamente pareciera que la condena podría ser alta. Entonces, la verdad es que nosotros estamos, y es también en el extranjero, y por eso que yo creo que ese debiera cumplir la condena acá y al día siguiente fuera de Chile. ¿Hay mucho extranjero actuando en robos con participación en estos delitos en Providencia? Mucho. Mucho. Motochorro, prácticamente todos venezolanos. Pero también hay chilenos, ¿no? También hay chilenos. Que si no, después la gente ataca que dice que usted discrimina, porque se han extraído. Hay de todo un poco. Hay de todo, hay de todo. Hay extranjeros que también venimos a trabajar. Es que eso es justamente lo que quería decirte. Nosotros queremos enormemente a los migrantes, muchísimo, y hemos tratado de ayudarle en todo lo posible. Y ellos mismos nos dicen, por favor, echen a esta gente que viene a delinquir porque nos trae un mal nombre a nosotros. Entonces nosotros siempre, y qué bueno que tú lo hayas dicho, Yamila, tenemos que las personas que vienen a trabajar de otros países, bueno, si mi abuelo y mi abuela llegaron de otros países también, y por el otro lado mis bisabuelos, todos llegaron de otros países. Así que, ¿cómo podría yo discriminar? Discriminar, pero a los que vienen a delinquir, porque por ejemplo tenemos una banda como de 70 venezolanos, 70, que vinieron a Chile solamente a robar motochorros. Son motochorros. Y uno los ve que andan de a tres y cuando roban un celular se lo pasan a un auto que va junto con ellos. En el auto tratan inmediatamente de traspasar dinero a otra cuenta. En fin, están súper organizados. Y eso entonces uno se da cuenta que son, además, todos bien emparentados, amigos unos con otros, aparecen en Facebook juntos, andan algunas veces en moto, otras veces el mismo anda en auto, ya han dado a veces algunos como dos o tres nombres distintos. Pero alcaldesa, pregunta en este sentido, porque nosotros como sociedad estamos todos muy asustados, todos muy cansados, andamos con miedo. O sea, te roban el perro, te roban el celular, te matan, te violan. Entonces, usted dice, yo los mandaría de vuelta al otro día, ¿no? Lamentablemente, cuando se detiene un grupo grande, de ese grupo casi la mitad salen libres porque no tienen antecedentes o porque son menores de edad. Porque en Perú, por ejemplo, estábamos conversando en Pauta que se está viendo una condena de hasta 30 años por robar un celular. ¿Cree que qué nos falta acá? No estoy hablando de gobierno, yo estoy hablando de estados en general. ¿Qué nos falta acá para que esto no siga sucediendo? Porque este país era Disney hace 20 años atrás y hoy mirá en lo que estamos. Nos falta, primero, inteligencia. Un buen sistema de inteligencia. Segundo, inteligencia financiera. Uno ve que andan personas con unos tremendos autos que se compran casas, que las arreglan. Y yo digo, ¿y dónde está el impuesto interno para ver de dónde sacaron la plata para comprar esas cosas? ¿Pero eso es falta fiscalizadoras, tal vez? Eso es falta de voluntad. Ok. Eso es falta de voluntad y de gestión. Servicio de impuesto interno perfectamente lo podría hacer. Y la unidad de análisis financiero me da la impresión que son cuatro personas, lo cual es una broma. Ahora, el punto... O sea, esto debiera ser una cosa grande. Porque, ¿sabes lo que pasa? Uno debiera... Claro, nosotros pescamos a los motochorros estos, pero la verdad es que uno debiera pescar a los cabecillas. Sí, claro, los peces gordos. Porque es lo mismo que cuando tú estás luchando contra el comercio ilegal. ¿Qué sentido tiene irse con el último eslabón, que es la persona que tiene el pañito en la calle? Cuando en realidad hay otros que están trayendo contrabando, que están robándose camiones enteros, que están falsificando cosas, que tienen bodegas grandes, que tienen camiones, que salen a repartir las cosas, ¿no es cierto?, a los distintos vendedores ilegales. Y por lo tanto, hay que irse en contra de los peces gordos. Pero para eso se requiere inteligencia policial. Pero eso, perdóname que te interrumpa, pero eso lo hablamos durante la semana. Tuvimos acá expertos, qué sé yo también, al teniente Medina de Carabinero. Y yo le preguntaba precisamente eso. ¿Por qué? Esto de la inteligencia y que no existe un sistema de inteligencia nacional se sabe hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién no tiene la voluntad? La izquierda nunca quiere. Los partidos de izquierda, yo no sé bien por qué, pero cuando uno dice, miren, a los extranjeros que delinquen hay que expulsarlos, no, no, no. Cuando tú dices, necesitamos un buen sistema de inteligencia, no, no. Bueno, nosotros, por ejemplo, nuestros fiscalizadores, no pueden pedir el carnet de identidad a una persona. Entonces, hay un vendedor ambulante, hay una persona, un cuidador ilegal, ¿y cómo le pasamos el parte si no sabemos cómo se llama? Hay que poder mentir el nombre. No te lo dicen. Ni tampoco sabemos por dónde están entrando y bajo qué objetivo están entrando. Porque hay familias que vienen entrando y que hacen todo por estar legales y tenemos pasos no habilitados. Exactamente. O yo no sé, pero de verdad que me llama mucho la atención la cantidad de ilegales. Y hoy día tenemos delincuentes extranjeros ingresando a nuestro país y han entrado por pasos fronterizos, incluso como el aeropuerto. Iber, perdona, yo quisiera agregar algo, alcaldesa. Perdón, quiero nomás decirte, por ejemplo, nosotros este año ya llevamos 530 motos requisadas porque no tenía ni un papel la moto y muchas veces no tenía ni un papel tampoco el que anda en la moto. Entonces, tú no sabes quiénes son los que están andando en la moto ni con qué objetivo ni nada. Perdón que te haya... Sí, no, alcaldesa, incluso para aportar a eso, no ocurre en la Comunidad de Providencia, pero hasta con usted en entrevistas hace 5, 6, 7 años, decíamos, está entrando mucha gente, estamos importando otros estilos de delincuencia, pero cuando lleguen los secuestros, y me perdonan aquí la palabra, cagamos. Y ya llegaron. Llegaron los secuestros. Ya llegaron. Conocimos hoy un caso en Illapel de un niño, un joven de 16 años, secuestrado durante tantos días, pidiendo 150 millones de pesos. Y ahí uno dice a qué nivel llegamos. A qué nivel estamos llegando. Por eso que yo realmente creo que personas que efectivamente vienen y que delinquen en Chile para afuera al tiro. O sea, primero que pague con la cárcel. Y al día siguiente, cuando sale ya libre... ¿No sería mejor mandarlo al tiro para afuera? Porque nosotros tenemos un costo por cada... Sí, sí. Tenemos un costo por cada reo. Entonces, ¿no será mejor que se extradite inmediatamente y que... Ahora, el tema es cómo controlar que esa persona vuelve, pero tendría que volver por un paso ilegal. Sí, bueno, sí que entraron ya por paso ilegal. Vuelvo al tema que acaba de decir que me parece súper relevante. No hay voluntad en un sector político por tener inteligencia que permita desarmar bandas de narcotráfico, que está impresionante, y distintas bandas de criminales. Ya estamos hablando de crimen organizado. Crimen organizado. La izquierda sistemáticamente se niega a legislar de esa manera y cuando... La extrema izquierda. Y cuando legislan, legislan de una manera que no sirve para nada. ¿Cuánto nos costó tener, por ejemplo, una ley contra el robo de madera? Y efectivamente, desde que salió la ley, pero esa ley estuvo como cinco años o seis años y no la querían y no la querían aprobar y no la querían aprobar. Finalmente, cuando se aprobó, efectivamente ha bajado mucho el robo de madera. Ahora, por ejemplo, otra cosa que nosotros debiéramos tener es que cuando tú ves que hay un reo que es especialmente agresivo, inteligente, líder, tú lo tienes que tener aislado. No puedes estar, porque en la cárcel sigue... Es un centro de operaciones. Es un centro de operaciones. Y además, me van a decir que en el año 2023 todavía no pueden bloquear las señales en las cárceles. Alcaldesa, antes que se nos vaya el tiempo, la tendríamos dos semanas acá sentada. Pero quería preguntarles un poquito del lado más humano, dentro de la política también, a pesar de lo que pasó hoy en la mesonet, en la escuela que el cuarto medio fue a una sesión de la Cámara de Diputados, donde hubo un diputado que es Sáez de Revolución Democrática, donde dijo, por ejemplo, las niñas que son de Bitacura salen adelante porque son de Bitacura. ¿Cómo vive usted, a cuestión de esto, el machismo dentro de la política aún? A ver, eso es inaceptable porque primero se fue en contra de niñas. Sí. Y a las niñas y a las mujeres nos cuesta el triple, vengamos de donde vengamos. Veinte veces más. Y veinte veces más también. Segundo, muchas de ellas están en algún colegio de Bitacura con un tremendo... Yo estudié, por ejemplo, en el colegio alemán, pero yo estudié becada. Y mis hermanos también. Y yo salí con un 6-9 del colegio, pero porque de verdad trabajé mucho. Entonces la verdad es que venir a decirle, no, tú sales adelante porque vives en Bitacura, me parece que es inaceptable. Y me parece además que sí debemos hacer mucho más esfuerzo para que los niños y las niñas de otras comunas también puedan salir adelante. A mí me tocó hacer clase en un colegio en Pedro Aguirre Cerda. Y fue muy lindo. Hice un año entero clase de matemática. Y lo que yo vi ahí es que los niños de Pedro Aguirre Cerda son igual de inteligentes que los niños. Totalmente. Totalmente igual. Igual, igual, maravilloso. Y de verdad les cuesta más. De verdad les cuesta más. Pero en el mundo de la política aún se vive esta discriminación, este machismo también, en que vivimos todas las mujeres en la sociedad. Ah, pero absolutamente. O sea, yo siempre digo, yo fui buena alumna, tuve premios, mejor egresada, qué sé yo, pero a mí en economía. Y sin embargo me costó como 7 años hasta que todo el mundo de verdad supiera que yo entendía de economía. Y no era que mi marido me estaba soplando. Y en cambio llegaba un hombre sin premios, sin nada, y al día siguiente era el experto. Obvio. Y no se lo cuestionaba. Yo 7 años y nadie se lo cuestionaba. Así que efectivamente a las mujeres... Evelyn, yo sé... Yo les quiero decir, por ejemplo, perdón, medio minuto, que por ejemplo nosotros tenemos una corporación que ve toda educación y toda salud. Bueno, la jefa máxima mujer, la jefa de educación mujer, la jefa de salud mujer, la jefa de administración y finanza mujer y la contralora mujer. Muy bien. ¿Qué les parece? Aquí igual yo soy el único incluso. A mí me parece fantástico, pero aún así yo creo que esto es recalcar de que están por mérito. ¿Están por mérito? Yo no la hago. No es por ser mujer. No es por ser mujer, es por mérito. Yo siempre entrevisto a varios y elijo al mejor. Lo último, porque no puedo no preguntarle. Yo sé que usted ama la alcaldía y lo ha dicho muchas veces. Me encanta, me encanta. Pregunta. Lo vas a preguntar. Redoble de tambores, por favor. Lo vas a preguntar. Hagan el redoble de tambores. A ver, pero Ivette, tú le vas a preguntar si es que la blusa que se hizo, se la hizo el día de hoy. Además, además de eso. Atención, Atención Evelyn. ¿Disponible para una candidatura presidencial? Mira, falta mucho. Falta mucho. Yo probablemente me voy a repostular a la alcaldía de Providencia, que de verdad adoro. Y además aprovecho de darle públicamente la gracia a todos los funcionarios municipales, que son espectaculares. También a los vecinos y vecinas que colaboran tanto. Son maravillosos. Y si las cosas están como hoy día, sí, probablemente sí. Pero falta mucho tiempo. Ya, pero si hoy día le dijesen y estuviéramos más próximos, hoy día la respuesta sería sí. Y antes de que nos vayamos, ¿qué opina de mi ley? ¿Cómo? ¿Qué opina de mi ley? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, caldesa? Uso cara de meme. Me gusta, me gusta. Una amiga me disimula. Una amiga dice, cuando te hagan una pregunta complicada, tú finges demencia. A mí, ojalá... A ver, yo tengo claro que hay que poner mano dura en... En Argentina. En todo lo que es delincuencia. Creo que efectivamente hay que empezar a cortar gastos excesivos de gente muchas veces que ni siquiera trabaja. Pero a él, no sé por qué. Bueno, yo no debería opinar mucho porque es política de un país vecino, ¿no? Y hay que tener mucha prudencia, etc. Yo la verdad, lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a Argentina. Que elijan lo mejor, que salgan adelante, que les vaya espectacular. Gracias. Gracias, alcaldesa, por venir. Gracias por tomarte el tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Que le hagan muy bien. Mire, le vamos a entregar un consejo que le interesa a la alcaldesa y, por supuesto, que a todos ustedes. Porque nuestras mascotas están en buenas manos cuando no las llevamos a pasear a la montaña porque pueden lastimar a la fauna local. Porque cuando nuestras mascotas están en buenas manos, protegen a la naturaleza. Este es el nuevo programa de tenencia responsable de mascotas en buenas manos del gobierno de Santiago. Infórmate más en gobiernosantiago.cl. Y ahora, un buen dato para las mujeres porque este es el dúo ideal para potenciar la rutina de skin care con L'Oreal Paris. En la mañana se aplica el serum para, ¿para qué? Para con ácido hialurónico, Revitalif, para fortalecer la piel y reducir las líneas de expresión. Y por la noche aplicas el serum con retinol para reducir las arrugas. Así que incluso hasta las más profundas. Si no, mira, me tengo 108 años. Mira cómo me... Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Yo tengo 250. ¿Saben qué? Hoy quiero reconocer a todos, pero a todos los jóvenes de Chile. ¿Por qué, Yami? ¿Cómo por qué? Por todo el esfuerzo que hacen día a día. Porque estudian, trabajan y encima disfrutan. Y eso es muy bueno reconocerlo. Y limón soda, lo saben. Sí, porque tienes experiencia haciendo todo. Mereces hacer nada con una refrescante limón soda cero. Y ya sabes, haz todo, haz nada. Eso. Ahora sí, lo escuchan, lo escuchan. Ahora sí, lo vamos a celebrar. Chicos, hoy día queremos hacer una invitación. Sí. Ay, qué rico. Con salud. Al fin, gracias por esto. Hoy vamos a estar a partir de las 22.30 con esta fiesta de los más panamericanos, donde vamos a estar todo el canal para darle la bienvenida a ustedes, porque esta fiesta parte oficialmente mañana. Con todo. Pero nosotros queremos hacer una antesala. Pero atención, TVN se viste de los panamericanos todo el día y todos los días. Hoy a partir de las 22.30, mañana a la mañana, desde muy temprano. Con los clavados, ¿no? Vamos a comenzar con la preliminaria de los femeninos 10 metros. Y tendremos muchas sorpresas en la tarde. Junto a todos mis compañeros, también un programa especial para ustedes. Luego vamos a estar con la inauguración, 19.30 ahora. Y así estaremos todo el día haciéndolos panamericanos. Eso. Besos. Y hoy se tendrá hoy último programa como Pedro por su casa. Así que los esperamos también para despedir en este lindo programa. Besos. Adiós. 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 Adiós.